No puedo reírme, me pido en la niña, mi amor ha muerto, te ha muerto mi vida. Señor, ayúdale a Dios mío. Señor, ayúdale a Dios mío, me pido en la niña, mi amor ha muerto, te ha muerto mi vida. Vente triste, niña, la luz, vente triste, amor ha muerto, te ha muerto, te ha muerto. Señor, ayúdale a Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, ayúdale a Dios mío, me pido en la niña, mi amor ha muerto, te ha muerto, te ha muerto. Señor, ayúdale a Dios mío, me pido en la niña, mi amor ha muerto, te ha muerto. Señor, ayúdale a Dios mío. Señor, ayúdale a Dios mío. ¡Gracias! 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 la clásica que toca solo es que la solución toca la música original de también esta orquesta la he hecho para atacar lo mejor, la hispilsa, la santanera, la patancera tienes que ir a tuas direcciones ha deprimido ¡Gracias! ¿Estás haciendo algo sano? ¿Qué te gusta con el guaro? Yo soy un pinjano, ¿verdad? Imagina gente que me vio... Just like a girl Es un mal alcoólico, ¿no? ¿Cómo andas cuáles? No, yo esta faceta no la conocí, pero... Pero ahora está haciendo algo... Deporte, algo sano Ah, sí, yo esta faceta yo pa' de... A 15 años A 15 años Si estaba ahí En la pata No se andaba, no, no, no No se andaba A 15 años El capitán En la pata No se andaba No se andaba No se andaba Se andaba a mover a las patas ¡Suscríbete al canal!